Antes de empezar con el video quiero agradecerles bastante por el gran apoyo que le dieron al canal durante este 2021 Llegamos a los 28 mil suscriptores, en serio, muchas gracias amigos Gracias a la gente que creyó en mi desde un inicio, porque antes los videos no eran tan buenos que digamos Y feliz navidad a todos, bueno, este video lo estoy grabando en navidad, así que no sé cuando lo suba, bueno Bueno, ahora prepárense para ver mi lado más loco Sean bienvenidos a otro vlog más, espero que estén bastante bien y preparados para esta segunda parte del 50 cosas sobre mi Bueno, si se dan cuenta en el video original de 50 cosas no eran exactamente 50 cosas, así que disculpen por eso Vamos a ver si en este video si logramos completar esas 50 cosas, así que sin nada más que decir, comencemos Amo las ensaladas, me encantan También adoro a los ositos de gomas, ositos de gomas, osito de goma Soy un gran fanático de Spider-Man desde que tengo memoria, es un superiador que me encanta, imagínense como grité con No Way Home Mis películas favoritas de Spider-Man siempre han sido las que dirigió Sam Raimi, la trilogía Me encantas, ha sido mi infancia, también crecí con el soprendente Hombreña, pero creo que las de Sam Raimi siempre tuvieron una conexión especial conmigo Me gusta estar solo, no sé, cuando estoy solo me ayuda a pensar mejor y me relaja bastante Aunque minutos después extraño a mi familia La franquicia de Destino Final me encanta, pero curiosamente no hablo de ello, creo que no soy el único que espera una sexta película Otro dato curioso, no soy tan fuerte como pareto ser, me pesa incluso mucho las cosas Me encanta escuchar música, entre mis bandas favoritas están Nirvana, creo que Kurt Cobain era un músico de verdad que me ha importado mucho Por cierto, adoro bastante Death Note Tanto como el anime y el manga me cautivaron bastante, es una serie que me la he visto bastantes veces, es grandiosa, simplemente grandiosa Es de mis series favoritas El mejor Superman siempre será el que interpretó Christopher Reeve Aparte de Spider-Man también amo a Batman Yo soy Batman Me encanta la BW, me gusta la saga del Padrino y amo las películas de Rocky Dato curioso, mi alcancía no es un yanchito o un cerdito, es un perrito, un perrito millonario Como muchos saben, bueno depende si vienes mis videos a diario, mi subgenre favorito es Slasher Me encanta, esa simple fórmula me fascina bastante, es muy simple, pero esa es la magia Que sea simple y que te transmita ese aire de terror con personajes icónicos Me gusta tener el cabello grande, no sé por qué, es un extraño, es un extraño dato de mí, no sé Siempre me ha llamado más la atención el cabello grande Me encanta manejar patineta ¿Sabían que la gelatina es el postre más divertido de todos? Pues miren Puede bailar Puede bailar, puede temblar, es rico Mmm, es de mis postres favoritos No soy muy bueno practicando deportes, pero está bien que practiquen deportes, está muy bueno Es que nunca me ha llamado la atención mucho, así que, porque soy algo torpe también Las películas de Tim Burton me encantan, me encanta esa esencia gótica Tarman, el zombie del regreso de los muertos vivientes es mi favorito de todos Los dinosaurios me fascinan ¡Guau! ¡Ataque prehistórico! Amo a Damon Alvar, tanto en su etapa como en Blord, o en la banda Gorillaz, como que me encantan bastante Y también en su etapa de solista Por aquí amamos a Tres Dedos de la saga de Caminos al Terror Es una franquicia que de verdad le tengo un lugar muy especial ¿Sabían que el cantante de esta banda se llama Alex Van? Y curiosamente era hijo de Charles Van, el dueño de Full Moon Pues fue algo extraño cuando lo descubrí, porque me gustaba mucho esta canción Bueno, quiero agradecer a toda la gente que nos pasan películas para seguir viendo y conocer más franquicias y más películas del cine de terror Disculpen por el cabello despenado, es que me acabo de levantar Espero que les haya gustado este video Y bueno, un tipo de video que me costó mucho tiempo en hacerlo Y que en sí fue divertido hacerlo Me gusta hacer estos videos vlogs Y pues, si te gustó por favor dale un buen pul like Y compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte al canal para ver más contenido del cine de terror Y tal vez en algunos vlogs Y pues ya con todo esto dicho Me despido Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Pan Año Nuevo